¡Hola a todos! El día de hoy estoy muy feliz haciendo este video porque es algo que ya quería hacer desde hace mucho y por fin hoy me decidí y lo hice Antes que nada tienen que saber que yo soy super, 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 super fan de la canción Dance Again de Jennifer López y Pitbull De verdad, me la paso viendo el video como 500 mil veces al día Me encanta la coreografía, me encanta el look de J.Lo Me encanta la música, me encanta todo Por eso el día de hoy quise hacer un maquillaje inspirado en este video para parecernos así, 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 así de poquito a J.Lo aunque sea en el maquillaje si no podemos tener sus, 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 sus cosas de J.Lo bueno pues, por lo menos podemos intentar hacer su maquillaje que además está hermoso, está romántico y lo mejor de todo, está facilísimo no nos va a llevar casi nada de tiempo hacerlo, de verdad Y bien, para empezarnos a inspirar, esta es la foto de Jennifer López De verdad, de verdad, me encanta, me encanta Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro corrector difuminarlo y poner polvo encima para que nos dure mucho nuestra sombra Después tomamos una sombra de luz blanca mientras más nacarada y brillosita, mejor y la vamos a poner por todo el párpado y después te subes poquito con la sombra, así Voy a tomar una sombra rosa y la voy a poner en esta parte del ojo trata de ver bien lo que estoy haciendo Ahora vamos a tomar una sombra morada Trata de que sea un morado fuerte y vamos a colocarla de esta forma Recuerda irte un poquito más allá de donde termina tu ojo Así Después vamos a tomar nuestra brocha de difuminar y recuerda que sin miedo vamos a barrer el color Ponemos poquito más color morado Intensificamos de nuevo el color blanco Y ahora sigo con la parte importante que son las cejas Enchinamos pestañas Enchinamos pestañas Ponemos rímel Y prepárate porque este look lleva pestañas postizas Así que las vamos a aplicar súper bien para tener un look de J.Lo Créeme, tu ojo se verá más lindo con pestañas postizas Vamos a volver al color blanco y lo vamos a aplicar por debajo de nuestro ojo como si estuviéramos delineando Necesitamos nuestro lápiz negro y lo vamos a poner de esta manera arribita del ojo Ya casi es el final Ahora vamos a poner nuestro corrector para dar luz y también vamos a poner la profundidad Si no sabes ni lo que estoy haciendo recuerda ver mi video de luz y profundidad Vamos a difuminarla muy bien Ahora les voy a enseñar algo padrísimo que se llama iluminador Yo tengo este Es de la marca Dermatiz y viene en un polvito más o menos así Yo voy a revolver un poco de este polvo con mi maquillaje líquido y lo voy a revolver muy bien con mi brocha para después ponérmelo y que se intensifique Con este iluminador nuestra cara va a tener un look más humectado y iluminado Después vamos a poner nuestro polvo por encimita Ponemos nuestro blush o rubor Y ya lo saben El final es poner un lipstick lindo De verdad espero que a ti también te haya gustado muchísimo Like si tú también amas el video Dance Again de Jennifer Lopez y Pitbull Ahora pueden practicarlo ustedes y mandarme una foto a mi Facebook diciéndome mira Alma lo practiqué me quedó divinamente mejor que a ti y que a JLo porque soy más hermosa Pueden decírmelo Recuerda suscribirte por favor es facilísimo solo le tienes que poner aquí arriba hay un botón que dice suscribirse solo le das click ¡Y listo! Estás suscrita y nunca 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 te perderás un video Bye 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 Bye